¡Partida! Acerca de este a unos 6 largos Corre Fulmine y se quedó fuera de carrera Negado a correr Tío Joseito Trotandito allá en los 1000 metros finales Abrieron en 24 segundos 8 centésimas Dominando por la parte interior Rey Germain con Mr. Julián en el segundo puesto Mientras tanto Slogar se lanza por la parte exterior Y se aproxima el puntero cuarto Fry Frank en el quinto de Cretemont Fulmine empieza a movilizarse Cuando giran la última curva Ataca Slogar al ejemplar Rey Germain Cuando entran ya al derecho Slogar por fuera Rey Germain insiste por la parte central de la pista Mientras tanto Fulmine ataca para el tercero Con The Great Memon Slogar dominando en la mitad de la recta Rey Germain quedó segundo Viene Fulmine a 6 largos para el tercer lugar Se escapa Slogar Con Ismerio Villalobos Pone 2 y medio 3 de ventaja Y no puede perder Dominan el 8 Slogar aunque se carga violentamente Ganó Slogar el número 8 Segundo Rey Germain Tercero Fulmine Cuarto The Great Memon Quinto Mr. Julián Después Fry Frank y a 343 metros En el último puesto Tío Joseito